¿Cómo les va amigos del Galpón del Rastrojero? Estamos acá haciendo un poquito de memoria y esto tiene que ver con un personaje que está diciendo de que yo le robé el nombre del Galpón del Rastrojero nada más y nada menos que a él una persona que vive copiando y que vive haciendo cagadas y jodiendo a gente yo en algún momento descubrí como como actuaba, como se la daba de amigo o como quería sacar ventaja y sacaba ventaja de hecho y de la forma en que agarró y embromó a algunas personas que confiaron en él le sacó ventaja más allá de las responsabilidades que hay en cada uno de te doy, no me das, hago esto, hago lo otro y todo yo descubrí que Darío Cubilla agarró y sacaba ventaja sí, sacaba ventaja dándosela de amigo y resulta ser que llegaba un momento en que excede la confianza y excede el buen gusto y va en cada uno y es muy amplia la palabra buen gusto pero por ejemplo yo advertí de que había cagado a algunas personas y en alguno de los casos por ejemplo en el de Miguel de Marcos Paz Darío se le había llevado un motor de 42 HP con papeles y todo y sin pagar y Miguel estaba muy enojado sí, sí después Andrés de la zona de Morón también tuvo su experiencia le dijo un día a Darío, que se la daba de amigo voy a llevarle a lo de Esteban en San Fernando mi rastrojero para arreglar el chasis ah, te acompaño, yo voy también bueno, venite, bárbaro se fueron juntos resulta que cuando llegan a lo de Esteban allá en San Fernando Darío puso primero a la ballena para que le arregle el chasis está bien Andrés, por lo que me contaba él no tenía ningún problema pero se hizo arreglar, le cortaron el piso sacaron el piso, sacaron las butacas para poder arreglar el chasis en esa parte donde estaba roto hizo la reparación Esteban Andrés se fue a comprar comida tiraron algo a la parrilla hicieron la comida, el almuerzo almorzaron Esteban laburó muchísimo cortó el piso, arregló el chasis lo soldó hizo un muy buen trabajo como lo hace muy bien Esteban Esteban estaba haciendo esos trabajos porque se había quedado sin laburo entonces, obviamente dentro de lo que es el núcleo del rastrojerista le venía bien hacer unas changas hacer unos trabajos de lo que él sabe hacer resulta ser que Darío agarró terminó de comer terminó de arreglar la ballena se fue del lugar sin pagar ante la mirada absorta o la sorpresa de Andrés de Morón que agarró y se hizo arreglar su rastrojero y correctamente luego le pagó por su arreglo por la reparación tenía una fisura en el chasis Esteban se la arregló entonces Andrés le dijo tomá agarró y le dio plata por el laburo que era de él y también pagándole lo que correspondería a la ballena porque le cayó muy mal de que Darío Cubicio hubiera comido se hubiera sentado a la mesa estuvo ahí se hizo arreglar el rastrojero primero pero además no fue capaz de agarrar y de motus propio decirle tomá esto es para vos me arreglaste mi rastrojero tomá estás sin laburo estás changueando listo tomá para que puedas arreglar las cosas económicamente con tu familia tiene que ver con eso el don de gente Andrés estaba que trinaba en ese momento también y así unos cuantos casos muy bien ¿qué es lo que pasa? que Darío Cubicio se pone a decir que yo le robé el nombre de Galpón le digo pero si hace 3 o 4 años atrás le cambiaste el nombre o 2 o 3 años atrás o 4 años atrás le cambiaste el nombre le pusiste Galpón mi denominación no vos me robaste el nombre y esa fue la discusión que tuvimos dos días antes del encuentro nacional del rastrojero estaba que trinaba porque estaba haciendo yo un encuentro nacional que iba a estar bueno y de hecho fue muy bueno incluso vino acá fue recibido él fue recibido su su cómplice Lulo Prunesti que agarra y vende para golpes y no los entrega a algunas personas porque tiene eso yo me entero también de esas cosas muy bien entonces Lulo cuando te pagan algo cuando te pagan alguna de las autopartes que tenés a la venta agarra y cobrala y enviala porque la gente está esperando y está confiando en que le vas a mandar eso no lo mandaste muy bien Darío Cubilla y Lulo Prunesti fueron los que me echaron de fan del rastrojero porque yo pedí explicaciones de por qué dejaban que me puteen Lucas Oberto un maltratador de mujeres junto con Sergio Lizana salió a putearme no sé por qué y yo ya lo había cagado a pedo cuando la habían maltratado a María Eugenia Collazo porque ella comentó de que muchachos miren le voy a cambiar el tren delantero del rastrojero porque voy a poner frenos a disco maestra viaja todos los días o viajaba todos los días entonces quería tener seguridad en el tránsito le dijeron que era la asesina de la moladora que por culpa de ella agarraba y desaparecían los rastrojeros barbaridades yo escribí una carta pública la puse en fan de rastrojeros la compartí diciendo que eran barras bravas al maltratar a una mujer cosa que no hay que hacer con una dama de maltratarla además cada quien es dueño de arreglar sus rastrojeros como quieren pero ellos eran los originalistas no hay que dejar los rastrojeros como están no hay que tocarlos se fueron de fan de rastrojeros abrieron otro canal y están en su derecho el rastrojeros no se mancha rastrojeros originales originalistas y resulta ser que ellos no tienen rastrojeros originales es más después empezaron a compartir cosas que tienen que ver con los rastrojeros modificados entonces donde está el rastrojeros no se mancha muchachos muy bien cuando yo pedí explicaciones de que me puteaban y borraban mis agradecimientos de la gente que salía a bancarme borraban mis comentarios y dejaban las puteadas Lulo como yo pedí explicaciones públicamente me suspendió primero por 15 días y después me echó en combinación con Cubilla cómplice los dos muy bien muchachos hagan lo que quieran no me quieren en fan de rastrojeros yo tengo vida propia no como ustedes que viven de lo ajeno porque de hecho Cubilla le sacó ventaja a unos cuantos lo del motor lo de las comidas lo de el arreglo de la ballena naranja Lulo vende paragolpes por ejemplo y no los paga y no o sea los cobra y no los envía entonces yo voy a demostrarle de cómo habla pelotudeces Darío Cubilla y para eso tengo acá una de estas cajas ven que dice ahí el ciudadano de Luján es una de las tantas cajas que tengo de archivo de mi periódico vamos a abrir la tapa ediciones de las 3.14 a las 4.29 del 29 del 12 de 2007 al 6 del 3 del 2010 periódico el ciudadano vamos a guardar acá porque después tengo que guardar todo su lugar guerra de pandillas para ganarle el control de la plaza Colón ahí el ciudadano Luján esto es con fecha del 9 de enero de 2010 de 2010 lo ven ahí la fecha 9 de enero de 2010 cuando arrancamos el Fandar Rastro que era 2013 ¿qué dice ahí? ¿qué dice ahí Cubilla? El Galpón pedazo de pavote ¿qué fecha dice ahí? 9 de enero de 2010 este es mi periódico papel archivo fíjate esto es lo que hay acá saco otro más este es del 16 de enero ¿qué dice ahí Cubilla? El Galpón esto es del 16 de enero de 2010 pues vamos a hacer otra cosa más acá tengo unos cuantos diarios más ¿no? vamos a sacar estos que están acá arriba ¿ves esto de acá? vamos a elegir uno al azar denunciaron fiesta clandestina a la que asistieron funcionarios ¿te das cuenta como hago periodismo yo de los que hacen cagadas? de todos los que hacen cagadas en la ciudad de Luján yo me encargo de mandarlos en cana pero como se han agrandado el tema de las redes sociales ahora opino de los que hacen cagadas a nivel nacional ¿ves acá? fíjate los funcionarios ahí ¿qué dice acá cubilla? el galpón ¿con qué fecha es? 20 de diciembre de 2008 mirá mirá qué casualidad mirá qué casualidad 20 de diciembre de 2008 el 20 de diciembre falleció mi papá pero de 2019 este es el 20 de diciembre de 2008 ¿lo ves ahí cubilla? ¿qué dice? el galpón en el año 2008 vos andabas en el tren del Sarmiento no andabas en ballena ¿te das cuenta como hablas pelotudeces que decide que yo te robé el nombre del galpón pedazo de pelotudo? Brasil y Bolivia Barrio San Francisco Ciudad de Luján Bolivia 1192 vení cuando quieras cubilla y decime de que yo te robé el nombre del galpón del rastrojero pedazo de pelotudo ¿te das cuenta que no podés hablar pavada? ¿te das cuenta que todo se descubre? ¿te das cuenta que la gente me cuenta a mí porque confía en mí porque no solo hago galpón del rastrojero sino que tengo una profesión que la ejerzo hace casi 30 años mandando en cana gente si yo no tengo pedidos de derecho a réplica si yo no tengo pedidos de carta o sea que me manden carta de documentos o que me hagan juicios en 30 años dedicándome al periodismo de investigación quiere decir que pelotudeces no hablo no podés decir de que yo te robé el nombre del galpón del rastrojero pedazo de pelotudo ¿te das cuenta como que das como un pavote por tus ansias de agarrar y no sé tener protagonismo estar bajo las luces del escenario no digo que no podés tener un canal lo que estoy diciendo es que no podés hacer pelotudeces no podés discriminar a un tipo que agarre y que dice la verdad no solo en su parte profesional sino también en su parte personal y en la parte amistosa el señor el señor Darío Cubilla se encarga de hablar pelotudeces y llenarle la cabeza a la gente diciéndole de que yo tengo la vaca atada y que yo me lleno de dólares haciendo el galpón del rastrojero cosa que es absoluta mentira y por eso lo denuncié penalmente a él a Lulo Prunesti y a Mauro Ciuti ¿por qué? porque hablan pelotudeces muchachos no le pueden llenar la cabeza al pobre de Mauro que habla boludeces por boca de ganso y se puso a decir que yo gano más de mil dólares por mes en el galpón del rastrojero cosa que no es cierto estamos en un 10% de ese valor arriesgaron a mi familia arriesgaron a Marisa arriesgaron a Marita me arriesgaron a mí también de que me metan un fierro en las costillas queriéndome sacar mil dólares por mes que no tengo ¿se entiende de que no se pueden hablar pelotudeces? ¿se dan cuenta que no pueden decir eso? tengo 28 millones de visitas 64 mil seguidores en el canal me rompo el traste trabajando organizo un evento como el encuentro nacional del rastrojero en Luján bancamos con hospedaje bancamos en parte al gasoil de mucha gente que si no no podía venir para festejar trabajé como un burro como un animal pude estar 2, 3, 4 minutos con algunos con algunos pude estar 10, 15 minutos después pudimos agarrar y poder disfrutar de una cena en medio del encuentro nacional del rastrojero ¿qué necesidad? la de Darío Cubilla de mandarme mensajes pelotudos escribiendo boludeces por WhatsApp cuestionando mi honorabilidad ¿cuál es la necesidad? ¿para qué joder? si yo lo recibí no tengo ningún problema por mí Darío que venga me llamó un amigo Ricardo porque Darío Cubilla estaba cagado hasta las patas ¿y qué podía hacerle yo si venía al encuentro del rastrojero? por mí que venga que disfrute ¿cuál es? habla pelotudeces hace pelotudeces caga gente ¿y cuál es el problema de que venga al encuentro? si yo lo hago para disfrutar es una fiesta vienen con los rastrojeros mientras no vengan a joder es una cosa ahora resulta ser que dos días antes se pone a decir de que yo soy un ladrón de que yo soy un mentiroso de que especulo ¿a quién le pediste permiso para tener el nombre que tenés en tu canal? ¿Cubilla? vos que decís que tenés consentimiento para hacer todo lo que tenés ¿a quién le pediste permiso? estoy cansado de que hablen pelotudeces y lo peor de todo que las pelotudeces se las dicen a personas que son amigos y que me hacen capturas de pantalla que me comparten cosas que encuentran en las redes o que me cuentan lo que ustedes le dicen de hecho hubo una sola persona una sola persona que agarró y en medio de la organización del evento del disfrute del encuentro nacional de rastroquera me dice che y los los diplomas me discriminaste ¿cómo que te discriminé? si yo no te conozco yo le hago diplomas a todo el mundo y lo que hacen es para el que no tiene los diplomas yo hice 57 60 una cosa así diplomas este para la gente que sé que viene que estuvo y están dedicados están personalizados esos diplomas entonces al resto que no les di diploma me dicen y yo se los diseño y les hago llegar el diploma ¿eh? es fácil se hacen esas cosas pero cuestionaron y le llenaron la cabeza a alguien para que me venga a cuestionar de que yo no les entregaba diploma y que lo que lo estaba discriminando yo no estoy discriminando a nadie primero los diplomas los pago yo y no es una cuestión de plata es una cuestión de tiempo porque además de tener que pagar la manufactura del diploma yo tengo que dedicar minutos para poder hacerlo ponerle el nombre poner una dedicatoria y poder agarrar y consolidarlo como diploma impreso y agarrar y entregárselo a la persona eso demanda tiempo y en un mes un mes y una semana que tuve para organizar el encuentro de rastrojeros todo minuto valía y si yo no te conozco si yo no sé que venís porque no he cruzado palabra con vos quien sea no puedo hacer un diploma después vino gente que ni conocía ni nada los anotamos hay otros que los conocía hay otros que lo conocía por redes nomás hay otros que vinieron con amigos entonces le fuimos haciendo el diploma personalizado es más es el día de hoy que sigo haciendo diplomas es el día de hoy que sigo haciendo diplomas porque vino gente y yo necesito 10-15 minutos para hacer el diploma para diseñarlo para agarrar y pensar algo para poner personalizado el diploma es más tengo acá todavía Eduardo Nolasco no se lo entregué recién tengo una semana dentro de una semana tengo un encuentro con él Eduardo Nolasco presidente de lo que es la asociación que cuida protege y restaura el museo de Luján Eduardo Nolasco todavía no se lo entregué recién el viernes que viene es más los teníamos que juntar hoy cuando tengo tiempo yo no lo tiene él y cuando tiene tiempo él no lo tengo yo porque laburamos no pelotudeamos Carlos Tashne tampoco se lo pude entregar ni se lo pude llevar a la casa en algún momento nos vamos a ver este es el dueño de la marca Rastrojero que la registró y la protegió mirá hay unos cuantos diplomas más pero fue el que registró la marca y la protegió ni siquiera Onda Japón pudo registrar la marca Rastrojero y hicieron los trámites y no lo pudieron registrar y resulta ser que Carlos Tashne con un estudio especialista en marca la pudo registrar y Carlos tuvo la diferencia por una cuestión de amistad pero sobre todo de confianza porque ve como laburo me compartió la posibilidad de poder hacer comunicación dentro de la empresa nuevo Rastrojero o Rastrojero Amperium o Amperium Motors como le quieran denominar bueno él me dio el 50% de la marca Rastrojero en el rubro juguetes que quiere decir que no solo por una cuestión de amistad sino sobre todo de confianza de saber como soy me hace participar en la marca Rastrojero yo soy dueño de la marca Rastrojero en una porción chiquitita así dentro de lo que es el universo de Rastrojero al 50% en el rubro 28 juguetes Carlos Tashne me dio la posibilidad de tener la marca Rastrojero soy parte o sea una parte es mía del nombre Rastrojero hasta que Carlos Tashne lo decida entonces cuando nosotros nos ponemos a hacer cosas para el Rastrojero nos ponemos a hacer cosas para agarrar y promocionar este amor por los fierros clásicos Rastrojero Ficon Chevrolet lo que sea pero nosotros estamos en la parte de Rastrojero con Rastrojero lo que hacemos es tratar de hacer las cosas bien entonces no necesito un pavote que agarre y se ponga a decir que le robé el nombre de el galpón del Rastrojero porque el nombre del galpón del Rastrojero lo tengo de hace mucho agarramos otro diario más al hacer aquí están muy apretado porque tienen que entrar 2008 ven ahí 2008 27 de septiembre de 2008 cuánto costaba el diario 3 pesos con 50 a ver si tenemos acá en 2008 cubilla pedazo de pelotudo te lo digo a la cara cuando quieras el galpón porque no iba a ser la sección del garage obviamente le hubiese estado afanando el nombre a gente que la pensó así yo lo que hice para mi periódico de papel tenía el nombre el galpón entonces porque andas diciendo de que yo te robé la marca Darío Cubilla creo que anda ahí un chatarrero comprando cosas escucha el parlante te das cuenta de que no podés agarrar y retrucarme con nada a las pelotudeces que andas diciendo das pena das pena y encima vos que ponés ahí porque nosotros hacemos nuestro trabajo con el consentimiento de los que nos proveen los videos y nos ceden sus derechos de imagen y yo yo puedo opinar de lo que quiero y vos también y vos decís que tenés consentimiento de todo lo que haces de todo el mundo y a quien le pediste permiso para usar la marca de tu canal derivada de el nombre rastrojero a quien le pediste permiso y si tenés que agarrar y cambiarlo como hiciste con el canal original tuyo pusiste un canal te comenté de que iba a ser un canal de youtube fuiste lo hiciste primero y hacía lo que quiera Rolando Rivas taxista no me acuerdo ni como se llamaba lo tengo las capturas de pantalla de lo que era tu canal las tengo en este disco rígido parte de la computadora que tengo acá cada vez que se llena un disco la capacidad yo agarro y vacapeo todo ahí de todo el trabajo periodístico que se hizo y agarro y cambio el disco y estos los guardo con archivos de lo que tienen que ver con mi trabajo periodístico acá tengo las denominaciones de como era tu canal de como estaban las pantallas y todo porque en su momento me cagué de risa diciéndole a nuestros amigos que tenemos amigos en común y a lo que hace este pavote le pone el galpón a su canal lo que es ganso no es pelotudo bueno para ir terminando un poco con esto te pones a hablar pavada la gente me manda capturas de pantalla la gente me comenta cagaste a gente repito te llevaste un motor que después lo tuviste que devolver cuando te enteraste de que yo andaba comentando de esa situación porque yo me entero también porque Miguel estaba enojado allá a Marcos Paz cuando le llevaste el motor con papel y no se lo pagaste Andrés Basilú también estaba enojado y estaba indignado porque te aprovechaste de Esteban que te había hecho un arreglo fenomenal y no se lo pagaste es más no le pagaste ni siquiera el asado que compró Andrés para agarrar y disfrutar ese día no estoy de amigo de Andrés porque se enojó por otra situación en otro momento acá no se echa nadie yo le doy amistad a la gente que me inspira confianza entonces cuando alguien no me inspira confianza y se ponen a hablar pelotudeces no hay mucho como para agarrar y mantener relaciones amistosas porque la confianza es que vos sabés que el otro va a responder por vos en el momento en que vos lo necesites y no te va a sacar ventaja entonces he ayudado a mucha gente he promocionado a mucha gente he contactado a mucha gente con con lo que necesitaba con un repuesto con una persona necesitaba vender su rastrojero necesitaba comprar un repuesto necesitaba ir a tal lado necesitaba se le ha quedado en la ruta he ido a ayudar a gente también al propio Andrés lo he ido a buscar a San Andrés de Giles lo traje acá le llevé a arreglar el radiador y todo después si él se enoja en los grupos de Whatsapp y todo eso me tiene sin cuidado porque yo sé qué es lo que hago ahora no se puede joder a gente y además querer tener la razón y además agarrar y decir de que yo gano más de mil dólares por mes en el galpón del rastrojero porque no es así yo no gano esa plata en el galpón del rastrojero YouTube te reconoce con una cosa así chiquitita lo que es en la parte publicitaria si ganás 100 dólares tenés suerte pero qué quiero decir con esto que pusieron en riesgo a mi familia hablando esas pelotudeces llenándole la cabeza a Mauro y agarraron lo encarnaron con podrida porque se tragó el anzuelo hasta la panza y lo lamento por él se perdió un amigo y yo me perdí un amigo pero me lo perdí ¿por qué? porque él no confió en mí y me podría haber dicho che Osvaldo ¿cuánto ganás con el galpón? y yo le hubiese dicho ¿cuál es el problema? ahora no es de no entra dentro de las reglas de la amistad de ver che ¿cuánto ganás vos? ¿cuánto no ganás? ¿qué hacés? ¿qué es lo que no hacés? es de cada uno no corresponde yo no hago a mis amigos por 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 lo que ganan por lo que tienen de hecho Mauro no podía pagar la libreta al almacenero cuando lo conocí y nos hicimos amigos y como descubrí que era muy buen mecánico lo promocioné y le llenaron la cabeza pero no es la primera vez que lo hace me lo dijo Daniel un amigo de él a quien yo fui a visitar ante esta situación y le digo che mirá me pasó tal cosa ah dice a mí me lo hizo un montón de veces y ¿cómo? seguí de amigo y si lo perdoné porque es así bueno va en él ¿eh? que fue el que me contó unas cuantas cosas que también están resguardadas porque yo guardo todo soy periodista me dedico a esto hago periodismo no podés hablar pelotudeces de que yo te robé Darío Cubilla porque lo tuyo es una mentira y yo fui y te denuncié penalmente en la fiscalía de la ciudad de Luján ¿vas a tener que venir a Luján en algún momento a declarar? no es barato hablar pelotudeces y a lo mejor tenés que venir unas cuantas veces a la ciudad de Luján a los que hablan pelotudeces los denuncio penalmente ¿por qué? porque hay una justicia y porque hay una ley que dice de que no se puede hostigar a quien sea por cualquier cosa con pelotudeces porque nos termina afectando yo tengo libertad de trabajo soy periodista parte de mis ingresos es el galpón del rastroger no es mi única actividad yo me dedico a trabajar todos los días no estoy al pedo muchas veces no tengo tiempo de hacer todo lo que hago y lo trato de hacer igual la demostración de que las cosas se pueden hacer bien están en el encuentro nacional del rastrogero que se hizo en Luján fue el encuentro más grande de la última década ojalá lo podamos repetir y ojalá lleguemos nosotros a tener la misma cantidad de rastrogeros o más o la mitad yo con eso me quedo tranquilo pero fue el encuentro más grande y lo hicimos gracias a todos y cada uno de los que vinieron incluso Lulo que estuvo yendo en el inicio de la caravana con la Virgen de Luján por Luján lo invité que tenés una sirena querés abrir la caravana sí Lulo por lo menos vino a saludar Cubilla no porque tiene el culo sucio no digo que Lulo tenga pelotas lo que digo que por lo menos vino a saludar cuando estábamos ahí con gente no vino solo o cuando yo estuviera solo no vino a saludarme vino cuando estábamos entre un grupo de amigos lo saludé ahí no tengo ningún problema lo cortés no quita lo valiente Cubilla no tuvo ni siquiera las pelotas de venir a saludarme ni mirarme a la cara y encima me trata de ladrón eso no se hace eso no se hace eso es afectar la libertad de expresión de un periodista yo te dejo que digas lo que quieras pero no hables pelotudeces no digas que yo te robé el nombre de Galpón porque te lo demostré acá querés venir a ver en persona todos los diarios que tengo y buscar en todas las fechas en todas las semanas el galpón del rastrojero en todas las semanas el galpón después derivó en el galpón del rastrojero cuando me compré un rastrojero porque en el 2008 yo ni soñaba no sabía ni lo que eran los rastrojeros yo la primera vez que era un rastrojero tendría 10, 11 años y después me compré una camioneta que resultó ser un rastrojero que estaba acá estacionada en lo de un vecino a tres cuadras de mi casa ahí me puse a mirar a ver de qué se trataba el rastrojero y allí me empecé a enamorar y después a ese rastrojero 65 lo cambié por el avispón verde el doble cabina espero que ahora haya quedado claro que Darío Cubilla es un garca que le ha sacado ventaja a la gente que se ha llevado cosas sin pagar de algunos lugares que se ha ido sin pagar por arreglo de la ballena y lo mismo debe haber hecho y a lo mejor no me enteré a lo mejor no me enteré de otras personas a las que cagaste guardo todo porque es mi profesión guardo todo lo que sí puedo decir es que yo hago las cosas con buena leche no hablo al pedo lo que digo lo que digo es porque sé si no no hablo no hablo pelotudez es lamentable lo que estás haciendo Darío porque te mostrás con gente buena para pasar por bueno pero sos como un escorpión como ese que se subió al lomito de la rana para que lo crucen del otro lado del arroyo y lo terminó picando eso es lo que terminás haciendo vos das pena das pena ocupo estos minutos de tiempo para hacer este video ¿sabes por qué? porque tengo los huevos al plato de seguir enterándome de que hablas pelotudeces yo no te robé el nombre de galpón del rastrojero en todo caso vos pusiste el nombre de galpón después de tenerlo dos años a tu canal Rolando Riva Taxista o como se llamara le pusiste el galpón con premeditación para después decir no Osvaldo me robó el nombre de galpón ahí te demostré la fecha de los diarios pedazo de pelotudo hay que seguir disfrutando de los rastrojeros pero con gente así a veces no se puede porque amarga a los que sean amigos de este pedazo del cornoque yo se los advertí los va a cagar yo hago periodismo chau chau ahí está viva Perón viva Perón y por quién es causante de que piden boludeces ahora ustedes con el galpón rastrojero ven le tienen manija nomás le tienen manija después un par de años más va a ser más barato comprar un Ferrari que ve comprar un rastrojero le tienen manija nomás jajaja jajaja un par de años más